¿Qué es lo que trabajamos para el oriente de Cali? Nosotros somos los que elaboramos para el oriente de Cali, somos los que manejamos el jeep, los carros para transportar el personal de allá y pues hay veces nos hacen mucho operativo por cualquier circunstancia, nos quieren inmovilizar los carros, sabiendo que esos son carros pues que en sí no son tan modernos, son de tiempos muy antiguos pero que están adaptados para trabajar y hay veces le quieren exigir tarjeta de operación y que esté pues con todos los juguetes del carro. Es pedirles de que por favor nos colaboren acerca de lo que nosotros es nuestro método de trabajo para sostener nuestras familias y que por favor que nos dejen trabajar porque hay veces uno tiene que hasta dejar de trabajar porque operativos por todos los lugares y uno le da miedo que por cualquier fallita que tenga el carro, por ser ya muy viejitos los carros, ahí mismo le inmovilicen el carrito y con eso sostenemos las familias. Lo que nos podemos hacer está más o menos entre 100, 150 mil pesitos y lo que se paga pues por combustible y todo, que es lo que nos queda. El distrito necesita de este transporte porque es uno de los transportes más económicos que la gente puede tener acceso a él. Esto es una exigencia que viene hace muchos, muchos, muchos años y nos corresponde a nosotros, el subconsejante que va a irnos pagando en la grada de ver qué vamos a hacer con el sistema de transporte más público y la integración. El tema de las urbanas ha sido una vergüenza para Cali. Sin la presencia de ustedes, ¿quién sabe qué sería el transporte público en Cali? Ustedes han salvado en el Oriente, en la Comuna 20, en la Comuna 18, en todas las comunas, ustedes han salvado el transporte público. Las cooperativas funcionan a través de una directiva que es la que más está cerca a los entes de las alcaldías y los que manejan la situación aquí en Cali. Cali. Gracias por ver el video.